Hola a todos, mi nombre es Anabel Calvente y soy terapeuta especialista en medicina ayurveda. El próximo 4 de noviembre regreso a Kaila Sarram para impartir un nuevo seminario donde nos adentraremos en el conocimiento de la alimentación ayurveda, que es la herramienta principal para mantener nuestro estado de salud y tratar los posibles desequilibrios. Profundizaremos en el estudio de los diferentes grupos de alimentos para conocer qué sustancias son favorables a nuestra constitución, según el dosha dominante, aquellas que favorecen la digestión y también las que nutren nuestros tejidos. Veremos también la suma importancia que tienen nuestras pautas de alimentación en el estado de nuestra mente, diferenciando así también los alimentos que tienen cualidades o atributos sátvicos, rajásicos o tamásicos. De esta manera, seremos más conscientes de que nuestra alimentación es una magnífica aliada de nuestra sádana diaria. El seminario tendrá un formato presencial y online. Se retransmitirá el 4 de noviembre en España y el 5 de noviembre en Sudamérica y en Norteamérica. Podéis inscribiros en la página web de advaitavidia.org Espero veros a todos en dos semanas para poder compartir con vosotros este extraordinario conocimiento. Muchísimas gracias.